Hoy vamos a probar dos modelos diferentes, por un lado, aquí a mi derecha, el Citroën Berlingo y por otro lado el Peugeot Rifter, pues bien, aunque se trata de dos modelos diferentes lo cierto es que estamos en realidad ante el mismo coche porque comparten plataforma, comparten motores comparten posibilidades de equipamiento, vamos a ver cuál de los dos es más interesante Vamos a empezar hablando de la parte más diferenciadora de estos dos modelos que es la parte frontal como podéis ver en el Citroën nos encontramos un morro que es muy similar al que tienen los últimos modelos de la marca con este faro superior alargado que lleva las luces de día, el proyector principal en esta parte inferior y luego también unas partes en el paragolpes también más redondas, más abultadas y que incluso van con ciertos colores en este caso esta unidad lleva el pack XTR que entre otras cosas incluye estas terminaciones aquí en naranja que le dan un aspecto más desenfadado, un poquito más juvenil por su parte el Peugeot tiene un aspecto mucho más serio digamos también es cierto que tiene las mismas protecciones que por ejemplo lleva, o muy similares a las que lleva por ejemplo la Berlingo como os decía, pero si os fijáis la parte de los faros y sobre todo la calandra es también más parecida a la que tienen los últimos modelos de Peugeot es un diseño no tan desenfadado digamos como la Berlingo, quizá más serio pero que también tiene obviamente su atractivo vamos a fijarnos ahora en la parte lateral bueno, antes de nada hay que hacer un pequeño inciso, estas dos son las versiones cortas digamos en este caso se llama talla M y en este caso se llama tamaño normal hay otras dos carrocerías un poquito más largas, en este caso sería la talla XL y en este caso sería la Rifter larga esta carrocería, que es la normal, tiene una longitud de 4,40 metros la otra se va a los 4,75 metros y bueno, en los dos casos puede tener 7 plazas pero la mayor diferencia siempre va a estar en el maletero en estos dos casos tenemos un maletero de 597 litros que está francamente bien si cogemos la versión alargada y solo la utilizamos con 5 plazas nos vamos a ir hasta 875 litros de capacidad de carga pero bueno, independientemente de eso, que por cierto, irse a esa carrocería tiene un sobreprecio en los dos casos de en torno a 800 euros, para que os hagáis un poquito la idea ya pasando un poquito de esa temida, vamos a ver cuáles son las mayores diferencias entre una y otra carrocería en el caso de la Berlingo, como os comentaba antes, llevamos un pack XKTR que es opcional y que cuesta 375 euros por esos 375 euros tenemos cosas como por ejemplo, estas llantas de 17 pulgadas los air bumps, que los tenemos aquí en la parte inferior de las puertas y también las terminaciones en naranja que hemos visto también en la parte frontal además de la chapita de XKTR que define este pack que la encontramos aquí debajo del retrovisor son quizá los aspectos más diferenciadores del modelo de Citroën si nos vamos a la Peugeot, vamos a ver que es prácticamente igual la mayor diferencia está aquí, en estos pasos de rueda que tienen esta parte acabada en plástico y que en el Berlingo pues no, en el Berlingo simplemente acaba en chapa si os fijáis bien, vais a ver que por ejemplo, aquí hay como, da la sensación de que hay una mayor altura libre en el caso del Berlingo, no es del todo cierto, si pudiéramos verlo no lo vais a ver porque la imagen no lo va a notar pero si metemos la mano por aquí vamos a ver que efectivamente la chapa acaba bastante más arriba de donde acaba el protector de plástico y eso pues hace que, os da la sensación de que este coche pues bueno, tiene un poquito menos de altura que la Berlingo aquí nos encontramos con que llevamos llanta de 16 pulgadas bueno, esto realmente es porque esta unidad, que es un acabado GT Line lleva también un pack, que es el pack de Grip Control, cuesta 800€ y que incluye, aparte del Grip Control, que luego os explicaré que es exactamente lleva también una llanta de 16 pulgadas con neumáticos M más S si no es así, llevamos una llanta de 17 pulgadas pues con unos neumáticos como los que lleva por ejemplo la Rifter perdón, la Berlingo, que son unos primas y tres aquí nos encontramos, pues lo que os decía, unos M más S que es un neumático más indicado para circular pues cuando hay mucho barro, hay nieve o cosas así por lo demás, allí teníamos los airbams aquí tenemos esta protección de plástico que llega hasta abajo del todo y bueno, tiene aquí una pequeña línea negra un cromado, no cromado, perdón, negro brillante y que es un poquito más grande que en el caso de la Citroën otro detalle que diferencia el lateral de estos dos modelos es las barras del techo si nos fijamos en el Citroën las tenemos en forma de lanza digamos acaban aquí en punta de una forma bastante clara mientras que en la Peugeot no es todo lo contrario acaban hacia abajo y se quedan digamos que integrada en el propio techo del vehículo ya que estamos hablando del lateral, vamos a ver aquí el depósito de carburante vais a ver que la tapa es bastante grande y el motivo principalmente es que una vez que abrimos vais a ver que en este caso es un motor diésel y tenemos la toma de gasoil por un lado y al lado también la toma de Albu para el tratamiento de los gases de escape por el filtro de partículas aprovechando también que estamos en los laterales vámonos a la Peugeot para mostraros la puerta lateral corrediza como veis esto tiene una gran ventaja y es que facilita mucho el acceso porque deja un gran hueco y porque además tampoco necesitas mucho espacio para tener que abrir aquí en caso de que aparques en un parking o donde sea en batería la única pega que le vemos en este caso porque no es que sea una puerta demasiado pesada ni sea un sistema complejo de utilizar es que hay por ejemplo otros rivales como ocurre en Ford que una vez que tú las has abierto se quedan completamente bloqueadas hasta que tiras del tirador aquí no, aquí si la abrimos se quedan bloqueadas como estáis viendo ahí pues se quedaría bloqueadas y hace un poquito de resistencia pero es cierto que a poco que hagamos un poquito más de fuerza pues ya la puerta queda desbloqueada la mayor pega es que por ejemplo si aparcamos en una cuesta abajo muy pronunciada y nos queremos bajar desde dentro vamos a tener que sujetar la puerta con el brazo para poder bajarnos y que no nos pille y ahí sí que vamos a notar que es un poquito más pesado de la cuenta bueno es simplemente un detalle que habría que tener en cuenta y que se podría mejorar pero vamos que tampoco es una cosa especialmente grave en la parte trasera es en la que menos diferencias vamos a encontrar la principal de ellas como podéis ver es el faro la forma total del faro es exactamente igual porque lógicamente los puntos de anclaje y el corte de la carrocería y demás es el mismo pues para un tema sencillo que es ahorrar costes pero sin embargo si nos fijamos bien en la parte interior es diferente es donde se encuentra la mayor diferencia mientras que en el Citroën vemos que tiene estas formas más cuadradas más rectangulares y demás que recuerdan en cierta forma a la forma que tienen los Airbamps en el Peugeot nos encontramos la clásica marca de la garra que siempre dicen en Peugeot que tienen sus faros digamos aquí serían las tres arañazos, las tres uñas, la marca de las tres uñas de un felino pues en el faro del coche y es donde encontramos la mayor diferencia por lo demás son iguales, no hay mayor diferencia y las dos por ejemplo tienen de serie una cosa que es bastante práctica en ese tipo de vehículos y que a nosotros nos gusta mucho que es la lulenta trasera practicable aquí tenemos por un lado donde se abre el portón que ahora os enseñaré como se abre perfectamente y en el lado derecho tenemos otro pequeño mando perdonadme que no lo encuentro que es el que tirando nos permite abrir la luleta trasera practicable desde aquí podemos acceder al interior luego os enseñaremos como es la bandeja la bandeja tiene una parte que la permite doblar y desde aquí pues podríamos acceder a coger cosas al interior con bastante facilidad una vez que la cerremos pues nada, queda cerrada y sin problema única pega pues que esto al final es un cristal negro y siempre se nos van a quedar marcados los dedazos porque no hay un agarradero para tirar de ello ni nada pero bueno, es un mal menor vamos a ver como se abre por completo el portón para que veáis que hay mucho espacio que la boca de carga es muy bajita que es todo muy ancho y que esto facilita mucho la carga de cualquier tipo de objeto por cierto, antes de hacer eso me he fijado en un detalle que nos he dicho los dos llevan este pequeño remate en la parte inferior del paragolpes que le da un aspecto un poquito pues más chulo aquí como vemos está acabado en el color de la carrocería en el mismo verde o llamémoslo X que el resto de la carrocería y aquí pues bueno, está en un tono gris que es más similar al que lleva también el acabado GT Line vamos a proceder a abrir el manetero si os parece el portón es relativamente pesado porque obviamente es un pedazo de portón muy grande pero como podéis fijaros el hueco de carga que queda es enorme podemos aprovechar toda la superficie de la carrocería prácticamente para poder cargar cualquier cosa el hecho de que esto sea muy bajito nos viene muy bien a la hora de meter objetos grandes y voluminosos que sean pesados porque al final no vamos a tener que levantarlos tanto y luego dejarlos caer podemos dejaros deslizar directamente tanto para subirlos como para bajarlos o sea que este es sin duda uno de los aspectos buenos de los puntos fuertes que tiene este tipo de coches vamos a mostraros el puesto de conducción del Peugeot Rifter que es otro de los aspectos donde más se diferencian el Rifter y el Berlingo ¿y por qué? ¿es donde más diferencias? pues precisamente por esto y por esto aquí tenemos la instrumentación que es el sistema anda mira yo he puesto el intermitente sin querer es el mismo sistema que utilizan otros Peugeot que es lo que ellos llaman iCock Kit que consiste en tener la instrumentación en una posición más elevada para que esté más en línea con la visión directa del conductor y eso nos obliga a llevar el volante un poquito más bajo eso también hace que el volante esté achatado por la parte superior que así se puede ver más fácil y también por la parte inferior bueno el volante también es un poquito más pequeño que en el caso del Berlingo todo esto lo que nos obliga para estar bien sentados y para poder ver bien la instrumentación lo que nos obliga es a llevar el volante un poquito más bajo de lo que quizá nos gustaría al mismo tiempo también el asiento va un pelín más elevado que en el Berlingo y esto es lo que hace que la postura de conducción sea más peculiar que en el modelo de Citroën a mí no me parece demasiado incómodo pero sí que es cierto que hay compañeros por ejemplo de mi redacción que no se encuentran tan cómodos como por ejemplo en el Citroën que como os digo es una postura, es una posición bastante más convencional por lo demás pues como podéis ver la palanca queda en una posición bastante elevada bastante cerca de las manos y bueno es fácil y está en un lugar muy accesible un botón que no nos vamos a encontrar allí que es el del grip control y que os he comentado ya varias veces como veis es un botón giratorio que según lo vamos moviendo pues va pasando de uno a otro modo de funcionamiento este sería el ideal para carretera, este sería el modo para nieve, este sería el modo para barro este sería el modo para arena y este último sería el que desactiva el control de estabilidad junto a esto tenemos aquí el botoncito que nos permite conectar el control de descensos que también viene junto con el grip control y luego una cosa que nos ha gustado mucho es que aquí en este modelo sí que tenemos separado los mandos del climatizador que por ejemplo en otros modelos de Peugeot viene incluido en la pantalla central táctil que esté aquí es mucho más fácil de manejar en marcha porque al final solamente tienes que utilizar pues este mando pues para coger y pasar, variar la temperatura sin tener que distraerte demasiado con la pantalla la pantalla que tenemos aquí sí que aglutina pues aquí por ejemplo tenemos los temas que nos permite modificar pues el tono de la instrumentación y de la propia pantalla y demás y si nos vamos por ejemplo aquí vemos el menú de la radio vemos el menú que nos permite pues modificar el cambio automático de luces de carretera que lo que nos permite poner las largas de forma automática ayuda al estacionamiento, ver cómo está el tema de los neumáticos para ver si hay que modificar alguna de las presiones pues resetearlo y demás aquí tenemos el navegador aquí también para acceder a las aplicaciones y por supuesto el tema del teléfono móvil en el Peugeot uno de las cosas más diferenciadoras es que contamos con esta gran plancha de serie esta gran consola central que aquí si abrimos vais a ver que tenemos un hueco bastante grande para dejar objetos esto que es de serie en este modelo es opcional en aquel y es la principal diferencia de que el Peugeot pues resulte unos en función de la versión 600, 700, 800 euros más caro el Peugeot que la Citroën por lo demás hablando de huecos esto es uno de los puntos fuertes tanto de aquel modelo como de este porque como veis aparte de este gran hueco que tenemos aquí en el Rifter tenemos otro muy grande aquí justo delante de la palanca de cambios otro también muy grande aquí o bastante grande detrás de la pantalla central e incluso aquí otro delante de la instrumentación para poder dejar cosas por supuesto tenemos lo que os comentábamos antes del hueco grande del techo que aquí acaba también en una guantera enorme que nos puede permitir dejar por ejemplo por la instrumentación del vehículo o algo así ya si nos vamos hacia zonas más normales sin irnos hasta allá arriba pues nos vamos a encontrar con esta guantera superior que es bastante profunda aquí tenemos otro pequeño hueco y luego por supuesto tenemos la guantera normal y tradicional de siempre donde en este caso hemos dejado tanto los chalecos como nuestra autorización para conducir este vehículo durante la realización de estas pruebas ahora si os parece os vamos a mostrar como es el Citroën Berlingo para que veáis que las diferencias son prácticamente inexistentes vamos a ver ahora el puesto de conducción del Citroën Berlingo que como os comentaba la mayor diferencia está precisamente en la postura al volante como podéis ver me voy a acomodar aquí con vuestro permiso el volante queda en una posición un poquito más normal el volante también es completamente redondo aunque aquí está un pelín achatado por abajo y la instrumentación tiene el hueco pues siempre va metido aquí abajo y entonces pues la vemos a través del volante es verdad que no queda tan arriba como en el Peugeot Rifter pero a nosotros tampoco nos supone mayor problema tener que desplazar un poquito la visión para ver y a cambio tenemos una postura de conducción que es mucho más convencional y mucho más normal por lo demás prácticamente no hay cambios ¿la mayor diferencia? pues sí, las tonalidades de la tapicería o por ejemplo aquí en la guantera superior que tenemos esta especie de tirita de cuero con los ribetes en rojo o pues este tono verduzco que no tenemos por ejemplo en la Rifter pero un poquito más aquí la mayor diferencia también es que como os comentaba no hay de serie la plancha grande, la consola grande que sí que tenemos en la Peugeot y que nos permite contar con un gran hueco aquí y tampoco tenemos en este caso el Grid Control en su lugar hay un pequeño agujerito aquí y el botón del control de descenso deja su lugar al de la desconexión del control de estabilidad por lo demás ya os digo no hay diferencias tampoco hay diferencias en cuanto a calidad que es bastante buena en líneas generales porque transmite solidez es cierto como podéis ver que es todo plástico duro y que no podemos esperar tampoco por los acabados de un Mercedes Clash S por decir uno pero vamos en líneas generales es un salpicadero pues fácil de limpiar que está pues bien pensado pues si en un momento dado tenemos niños pequeños mascotas o lo que sea pues para limpiar pues cualquier tipo de historia desde un yo que sé un vómito, apelos o cualquier otra cosa que hay en tanto los niños como las posibles mascotas está bien acabado en ese aspecto los ajustes ya os digo quizá los remates podrían estar un poquito mejor si nos fijamos aquí por aquí nos cabe la uña por aquí ya no cositas así pequeños detalles pero en general está bien hecho porque está todo transmite bastante solidez y no vemos en marcha por ejemplo ni ruidos ni nada por el estilo vamos a mostraros un par de detallitos que tiene aquí en este caso la Berlingo pero que también tiene la Rifter y que es por un lado en los pies del copiloto en la zona izquierda en la zona de la consola central nos encontramos con aquella toma de 220 voltios que nos permite pues conectar cualquier aparato que esté alimentado a ese voltaje y que tiene aquí esta tapita para que después no se quede a la vista y no entre porquería y nada por el estilo por otro lado aquí también tenemos el conector que nos permite desconectar en un momento dado el airbag en caso de que llevemos aquí una sillita y como curiosidad el airbag no va aquí porque como habéis visto aquí hay una guantera de gran tamaño que os hemos mostrado antes y entonces diréis ¿y dónde está el airbag? pues muy fácil está colocado aquí arriba va en el propio techo en caso de accidente se desplega desde aquí otra de las cosas que tiene también este coche que también tiene otro y que en ambos casos es opcional es que este asiento se puede plegar por completo como vamos a ver de una forma muy sencillita básicamente estirando de esta palanquita lo bajamos y queda completamente plano pues para poder utilizar en un momento dado toda la longitud y meter un objeto largo desde aquí hasta atrás vamos a mostraros ahora el vano motor de la Citroën Merlingo que como sabéis es idéntico al de la Peugeot Richter tenemos aquí el capó obviamente se abre con el tirador de siempre y bueno tiene la peculiaridad de que como al final la carrocería es muy alta esto abre bastante hacia allá entonces tienes que ser pues quizá un poquitín alto si eres menudo como yo tendrás que ponerte puntillas para llegar bien y colocarlo la parte positiva es que el capó pesa muy poquito y no exige demasiado esfuerzo a partir de ahí el acceso pues también se ve un poquito comprometido algunas cosas pues por la altura de aquí si tenemos el morro muy sucio por ejemplo pues nos acabaremos manchando la ropa o lo que sea a poco que queramos mirar por ejemplo el nivel de aceite que se comprueba aquí y no seamos muy cuidadosos tampoco es que sea demasiado grave pero bueno aquí tenemos el líquido refrigerante que también queda ahí abajo el de limpio para brisas está aquí arriba está en una posición muy muy cómoda el aceite como os comentaba estaba aquí y como ocurre en otros modelos de PSA el del líquido freno está ahí atrás donde Cristo perdió la gorra y bueno de una forma un poquito poco accesible en cuanto a la batería una cosa que también hace PSA mucho y que nos gusta bastante es que tenemos el positivo aquí y el negativo en caso de que nos quedemos sin batería en un tornillo que está en la parte derecha unido directamente ya al chasis como veis es un vano motor bastante bien resuelto sencillo no se han complicado demasiado la vida pero no es demasiado complicado realizar labores básicas de mantenimiento pues como cambiar bombillas o comprobar niveles en líneas generales pues un vano motor bastante bien resuelto vamos a ver el manetero de los dos coches y si vamos a ver el de los dos coches con un solo coche ¿por qué? porque es exactamente igual tanto en la Berlingo como en el Rifter en este caso vamos a utilizar de ejemplo la del Rifter porque lo tenemos aquí pero son exactamente iguales hasta el último detalle por tanto vamos a empezar primero por el portón porque es donde nos encontramos las primeras cosas curiosas esta tirita para cerrar y que no tengamos que tirar demasiado arriba el brazo para bajar el portón cuando lo queramos cerrar y también este especie de cable de teléfono que realmente nos sirve para llevar la electricidad hasta la luneta térmica y que tiene que ser extensible lógicamente para cuando abrimos la luneta que como os he comentado antes es practicable entonces tiene que tener un poquito de juego de electricidad para poder mantener la alimentación eléctrica de la luneta dicho esto nos encontramos lo primero con una bandeja que como veis es fija en principio no se levanta con el portón por supuesto ni nada por el estilo pero que tiene un par de peculiaridades primero tiene esta primera parte que se puede plegar hacia atrás y que nos facilita en un momento dado cargar o acceder ahí quitarnos ahí con la cabeza y luego tiene otra peculiaridad y es que bueno aparte que también aguanta un máximo de 25 kilos se puede colocar en dos alturas por un lado la podemos colocar aquí y por otro lado dándole un pequeño golpecito lleva aquí unos topes de goma que encastran directamente con los laterales de los guarnecidos la podemos bajar hasta aquí de una forma que bueno no es que digamos de la forma más cómoda del mundo pero bueno con relativa facilidad y un pelín de paciencia la podemos colocar a dos alturas no es que sea una cosa especialmente práctica a lo mejor sería más práctica si en un momento dado nos permitiese colocarla aquí o algo así para que no vayamos a través de la luneta pero bueno no deja de tenerlo y nosotros no dejamos de contároslo se puede poner por lo tanto en esas dos alturas por lo demás y permitidme que os la quite para que os siga contando más cosillas hasta luego vamos a ver que tenemos aquí este huequecillo con esas dos pequeñas tiras para colocar los triángulos de emergencia es bastante práctico para que me anden dando golpes por ahí tenemos solamente un punto de iluminación aquí en el lateral izquierdo y luego aquí en la parte superior tanto aquí como allí tenemos un pequeño hueco que nos sirve pues para dejar botellas de agua o algo así en aquel del lado derecho además tenemos una toma de 12 voltios pues para recargar cualquier dispositivo electrónico que llevemos más cositas aquí no hay doble fondo esto no se levanta el coche tanto este como aquel lleva una rueda de repuesto de tamaño normal a la que se accede directamente por aquí abajo y que bueno tiene la única pega de que lógicamente se va a ensuciar más pues por el barro y demás que podamos arrastrar por la cartera por lo demás pues bueno ahí está bien y nos permite contar con más capacidad de carga aquí el maletero en esta versión que es la versión corta tiene una capacidad de 597 litros prácticamente 600 litros como veis es mucho esos 600 litros hasta donde quedaría aquí cuesta la bandeja si optamos por la versión larga que como os contaba antes llega a una longitud de 475 metros de longitud esta tiene solo 440 pasamos a un maletero de 875 litros tanto esta como la otra pueden tener 7 plazas pasar de una carrocería a la maxi en función de cual sea de las dos y del motor ronda los 800 euros pasar de 5 a 7 plazas en los dos casos también supone otros 700 750 euros y luego os voy a contar otro aspectito que esto es opcional también lo puede llevar la cintura en Berlingo y es el techo el techo que luego os lo vamos a enseñar un poquito con más detenimiento por la parte delantera si os fijáis tiene un sistema que incluye por un lado un techo panorámico a los dos lados y por el medio lleva esta especie de plancha gigantesca que por el medio lleva un cristal traslúcido y que está dividido en diferentes compartimentos para dejar cosas al mismo tiempo esta parte central acaba aquí en el medio en este gran cajón que como podéis ver es muy grande y al que también se puede acceder desde aquí dentro tanto de este lado como de aquel y que tiene una capacidad máxima de 10 kilos es relativamente grande y bueno pues queda aquí y es bastante práctico la única cosita que estamos viendo que no sabemos si es en concreto de esta unidad por ser de las primeras que llegan o tal es que no queda todo lo bien ajustado como podéis ver aquí que sí que está el resto del vehículo por dentro no supone tampoco ningún problema pero sí que es cierto que bueno que no ha quedado tan mimado pues como otros detalles del interior del coche vamos ahora a ver las plantas traseras y para eso vamos a utilizar la cintura en Berlingo para que no se enfaden ¿os parece? y estas son las plazas traseras del Berlingo que como sabéis y os vuelvo a repetir por encima vez son idénticas a la del Peugeot Rifter como veis problemas de espacio no va a haber hay muchísimo sitio para las piernas muchísimo sitio para la cabeza y también hay una buena cota de anchura además tenemos tres asientos que son independientes son los tres iguales y vayamos en cualquiera de los tres pues vamos a tener pues un espacio muy parecido y una comodidad y es muy idéntica similar no hay ningún problema de esto la única diferencia pues que obviamente si estás en el medio y van tres personas pues va a ser un poquito más apretado pero vamos nada que no nos vaya a pasar en otro modelo el suelo como podéis ver es prácticamente plano y además en los dos lados nos encontramos con que tenemos una trampillita en el suelo que nos permite dejar cosas la parte más negativa de esta trampilla es que es fácil que se te meta pues cuando hay mucha arenilla o lo que sea en el suelo del coche pues que al final se acabe filtrando ahí nada que no se limpie pues con un buen aspirado por lo demás los asientos son reclinables y demás pero no se pueden desplazar longitudinalmente eso solo se puede hacer en el caso de que tuviéramos siete plazas y tan solo en la tercera fila de asientos tenemos si nos venimos para acá una mesita plegable detrás de los dos asientos que nos permite pues bueno apoyar pequeñas cositas también tenemos dos bolsas detrás de los propios asientos detrás de los respaldos y también tenemos una cosa muy interesante en este tipo de coches que no suele ser habitual y es que hay elevalunas eléctricos a la misma no funcionan porque está el contacto quitado pero aquí tendríamos el botón para bajar por completo el elevalunas tenemos también esta cortinillita parasol que es muy práctica y que se coloca con facilidad aquí tenemos un pequeño gancho aquí arriba pues para colocar una percha o aquí otra cosita bastante práctico su correspondiente agarradero y aquí en el lateral lo que nos encontramos es el mando de apertura de la puerta que como veis según se acciona nos permite abrir y cerrar la propia puerta con facilidad luego tenemos aquí un pequeño apoyadero para hacer más fuerza cuando cerramos las plazas traseras como veis un coche muy amplio que nos va a permitir viajar con bastante comodidad en las plazas traseras en una carrocería de tan solo 4 o 40 metros que la verdad es que no es demasiado grande para todo el espacio y todos los huecos y toda la plasticidad que tenemos en el interior hay un pequeño detalle que la gente de Peugeot Citroën no ha dejado bien resuelto de todo yo creo que por un simple descuido y os vamos a explicar por qué imaginemos que necesitamos bajar todos los asientos incluido también el delantero este ya lo tenemos bajado y como veis está pegando al delantero que está lo más retrasado posible pues bien para tener una superficie más o menos plana ahora ya simplemente tendríamos que bajar este respaldo pues bien si accedemos a hacerlo nos encontramos con un problema y es que hay que quitar también el reposacabezas porque si no no va a ser posible no dejar de ser un detalle tonto porque al final con quitar el reposacabezas como vamos a ver ya queda solucionado y tendríamos una superficie más o menos plana teniendo en cuenta que están los lógicos huecos pero nos encontramos con un pequeño detalle y es que hacemos con el reposacabezas quizá dejarlo por ahí vamos a dar una vuelta con los dos coches una de las grandes diferencias que tiene el Peugeot Rifter en el que estoy ahora mismo subido es que lleva el sistema Grip Control es una opción que tiene un coste de 800 euros y que pueden llevar las dos unidades el Grip Control realmente es una una función avanzada digamos del control de tracción y de estabilidad que lo que hace es que modifica la programación del propio control de tracción para que el coche sea un poquito más eficaz a la hora de circular bien por carretera bien por nieve bien por tierra bien por cualquier otro tipo de superficie trasbaladiza por lo demás pues bueno en ambos coches tenemos un cambio manual de 6 marchas y el freno de mano eléctrico que en este coche sí que es de serie en el Peugeot Rifter sí que es de serie mientras que en el Peugeot en el Citroën Berlingo perdón es opcional si os parece vamos a empezar a dar una pequeña vueltecita con el Rifter y lo vamos a hacer precisamente por un caminito que tenemos aquí es un caminito con que no lo podéis ver bien digamos que está bacheado ahora mismo no ha llovido estos días entonces está muy bien tiene unos cuantos regueros grandes digamos pero el coche lo supera sin ningún tipo de problema porque tiene suficiente altura libre con respecto a la carrocería para que no choque con el suero por lo demás como os digo el sistema Grip Control es bastante eficaz sin ser un sistema tan efectivo como por ejemplo una atracción total sí que es cierto que nos va a permitir pues avanzar cuando haya un poquito de nieve o un poquito de barro pues con bastante eficacia es además un sistema que funciona muy bien por una sencilla razón y es que también va unido a unos neumáticos M&S que como sabéis son neumáticos específicos para circular pues cuando hay M mod es barro y snow nieve que es la otra característica para la que en teoría están mejor diseñados ahora ya poquito a poco nos vamos a acercar a la carretera y en carretera me va a permitir explicaros un poquitín pues cositas del apartado mecánico y del motor en concreto como os he comentado también antes tanto el Rifter como la Berlingo se venden con cuatro motores por un lado está el motor diesel 1.5 Blue HDI que se vende con tres variantes una de 75 caballos otra de 100 caballos y otra de 130 caballos que es precisamente la que tenemos ahora y luego también un 1200 PureTech de gasolina con 110 caballos en función del motor todos llevan cambio de 5 o de 6 marchas y pueden llevar en opción la automática EAT de 8 relaciones que funciona la verdad que muy bien tanto por suavidad suavidad perdón como por rapidez en los cambios la verdad es que yo creo que teniendo en cuenta las posibilidades de carga de este vehículo es probablemente el motor más adecuado para el coche porque al final es cierto que tenemos una buena reserva de potencia son 130 caballos además tiene una respuesta muy agradable desde muy bajas vueltas empuja con bastante progresividad y es un motor que en general pues se tira muy bien de todo el conjunto y lógicamente cuanto mayor sea el coche digamos porque como bien os decía antes este modelo se vende con dos carrocerías pues lógicamente si cogemos por ejemplo la grande y llevamos hasta 7 plazas obviamente vamos a ir muchísimo mejor con esos 130 caballos que si tenemos pues bastantes bastantes menos además pasa otra cosa el gasolina por ejemplo el 110 caballos es verdad que es un motor que también va muy bien como bien sabéis porque nos ha pasado en otras pruebas el 1200 PureTech del grupo PSA es un motor que nos gusta mucho porque responde bien y porque no gasta mucho pero sí que es cierto que al final en un consumo en un coche ya de este porte tanto para aerodinámica como por peso por tamaño pues ahí sí que empieza a haber bastante diferencia entre un diesel y un gasolina este coche tiene un consumo medio homologado igual que el Berlingo de 4,3 litros cada 100 kilómetros en ambos casos es lo mismo 4,3 en la práctica tanto en uno como en otro nosotros durante nuestra prueba nos hemos movido en torno a los 6 incluso un poquitín menos cuando íbamos por carretera a 100, 120 velocidad sostenida y acelerando un poquito y nos hemos disparado de esos 6, 5,8 5,9 hasta los 6,4 6,5 cuando nos hemos empezado a meter más por carreteras secundarias cuando hemos empezado a circular más por ciudad por lo demás como os decía es un motor pues eso muy agradable no gasta mucho va muy bien y sí que es cierto que comparado por ejemplo con otros modelos como por ejemplo un Peugeot 308 por decir un modelo que lleve también este mismo motor sí que es verdad que el ruido se escucha un poquitín más en el interior no es un modelo tan sumamente silencioso como por ejemplo sí que lo es en el Peugeot 308 pero bueno tampoco es un problema o sea nos podemos hacer un viaje bastante largo sin ningún tipo de problema nosotros hemos estado circulando con el coche con la radio puesta incluso la escuchas sin tener que elevar demasiado el volumen y no es una cosa especialmente preocupante ni muchísimo menos por tanto y para resumiros un poquitín el 1.5 Blue HD 130 caballos creemos que es el motor más adecuado sobre todo por las posibilidades de carga del vehículo si lo vamos a tener y vamos a utilizar mucho espacio para por ejemplo meter bicicletas algo así pero no lo vamos a cargar en exceso no va a haber demasiado peso pues hombre las variantes un poquito menos potentes o incluso el 1200 PureTech en caso de que no hagamos demasiados kilómetros es una opción francamente muy 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 interesante y todavía más recomendable que este 1.5 Blue HD de 130 caballos vamos a ponernos ahora en marcha con la Citroën Berlingo como os comentaba esta unidad no lleva el sistema Grid Control que sí que llevaba el Peugeot Richter pero es una simple cuestión de opción porque es un elemento opcional en ambos modelos en este caso no lo tenemos y lo que llevamos pues es simplemente un control de estabilidad que se desconecta pulsando un botón que tenemos aquí a la derecha que en un momento dado si hay mucho barro mucha nieve necesitamos quitar el control de tracción para poder avanzar pues nos puede servir de ayuda pero no hay nada más y luego también lo que tenemos es un neumático normal y corriente convencional es en concreto un Michelin Primas I3 en este caso que es un modelo pues pensado pues para compactos para berlinas para incluso para subs que vayan a circular pues bueno a un ritmo tranquilo con cierta comodidad y bueno es un neumático bastante bueno y bastante interesante con llanta de 17 pulgadas por cierto que en el rifter teníamos una de 16 de acuerdo cuando ponemos el pack del grip control por lo demás en campo obviamente las posibilidades de este modelo son un poquito inferiores a las del anterior por el tema del grip control que como os digo aquí también lo podemos poner por un coste de unos 800 euros y esta unidad también cuenta con el motor 1.5 BlueHD y 130 caballos que tiene nuestro Peugeot Rifter su comportamiento pues como ocurre en el rifter es igual o sea tiene una muy buena respuesta abajo un poco más ruidoso que por ejemplo un 308 en un Citroën C4 es un motor que gasta relativamente poquito lo que os decía de un poquito menos de 6 litros hasta en torno a 6,4 6,5 lleva el mismo cambio de 6 marchas que funciona bastante bien entonces por tanto ahí no vamos a encontrar grandes diferencias voy a aprovechar para deciros que tampoco hay diferencias en cuanto a chasis ambos modelos cuentan con la plataforma MP2 que como sabéis es la misma plataforma que lleva también por ejemplo el Peugeot 308 el Peugeot 3008 el Citroën C4 antes Picasso ahora Space Tourer es la plataforma modular que tiene el grupo PSA para este tipo de modelos para los modelos de este tamaño más que de este tipo que bueno a diferencia de otros modelos que sí que derivan de un modelo completamente comercial digamos pues aquí tenemos una suspensión de eje trasero por brazo torsional no es un eje rígido como ocurría en otros furgonetas anteriores y eso pues también significa una cosa y es que estamos ante coches más cómodos a la hora de afrontar zonas bacheadas por ejemplo o cosas así no son tan secos sobre todo en la parte de atrás entonces esto a la hora de viajar pues nos encontramos con un modelo que como os digo no hay una grandísima diferencia como por ejemplo un monovolumen de toda la vida un Citroën C4 Picasso Space Tourer ahora o cualquier cosa así no hay una grandísima diferencia en cuanto a que esto sea mucho más seco o mucho más incómodo de hecho son coches bastante bastante cómodos porque puedes ir con ellos por una carretera como la que estamos yendo ahora mismo que es una carretera secundaria que tiene sus irregularidades y absorbe con bastante dulzura con bastante soledad y por tanto en ese aspecto no vamos a encontrar ningún problema en cuanto a comportamiento mucha gente puede pensar es que es una furgoneta es mucho más alta es mucho más inestable a ver sí es cierto que es más alta y obviamente eso también nos puede provocar que haya un poquito más de balanceo de la carrocería pero ni muchísimo menos son coches inestables o difíciles de conducir o de reacciones extrañas todo lo contrario son coches que se conducen de una forma muy agradable que aquí por ejemplo en estas curvas incluso aunque fuera una que está más revirada que estas tienen unas reacciones pues totalmente predecibles muy normales no te vas a encontrar con ningún susto porque la carrocería balance un poquito más tampoco es una cosa especialmente preocupante ni muchísimo menos y luego además también tenemos una dirección pues la misma que lleva el Peugeot 308 o que lleva el Citroën C4 Space Tourer que como podéis comprender pues es una dirección que la utilizan porque es la misma que lleva la misma plataforma que llevan los demás y no tiene sentido desarrollar una dirección diferente que encima pudiese ir peor por tanto nos encontramos con una dirección de buen tacto agradable que funciona bastante bien que es suficientemente precisa y que nos permite pues eso llevar el coche guiar el coche con mucha precisión por cualquier tipo de carretera por tanto en ese aspecto nos encontramos con coches ya os digo fáciles de conducir muy cómodos y que no suponen ningún tipo de problema ni ninguna gran diferencia respecto a un turismo normal eso sí no estamos por supuesto ni ante un deportivo ni ante una cosa así obviamente no es su objetivo ni mucho menos por lo demás pues un coche muy agradable para viajar en familia y para hacer un trayecto largo sin ningún tipo de problema bueno amigos pues llega el momento de decir quién es el que gana esta comparativa si el Peugeot Rifter o el Citroën Berlingo pues bien en este caso no lo puedo tener más fácil porque el ganador depende solamente de una cosa cuál te guste más cuál te convenza más por su puesto de conducción o cuál te deje más barato ¿por qué? porque en realidad son el mismo coche hemos visto que son iguales por calidad por interior por comportamiento por motor no hay diferencias por tanto va a depender de cosas totalmente subjetivas como por ejemplo lo que os comentaba del diseño hemos visto que sí el Peugeot es un pelín más caro en precio de tarifa que el Citroën pero sin embargo esta diferencia desaparece cuando vemos que el equipamiento pues tiene alguna cosilla más como por ejemplo el gran hueco central que hay entre los dos asientos delanteros por lo demás ya os digo estos comerciales nuevos ya no son tan comerciales como antes ahora son coches familiares de tomo y lomo que son perfectas alternativas a un monovolumen tradicional y que son coches muy útiles tanto para llevar a tres niños pequeños como hemos visto en las tres patas traseras o a una mascota aunque tengáis un perro grande como un alano da exactamente igual por tanto si queréis un coche de claro vocación familiar que vaya muy bien en líneas generales que sea cómodo y demás pues aquí tenéis unas opciones muy razonables por precio como sabéis estos modelos arrancan en unos 17.000 euros más o menos precio de tarifa siempre ¿vale? en estos casos que estamos hablando con motores diesel de 130 caballos estamos hablando de en torno a los 21.000 euros no es un precio barato de acuerdo pero es que va a ser difícil que nos encontremos algo más práctico y más amplio por menos dinero por tanto ya es cosa vuestra decidís o bien el berlingo o bien la rifter ¿cuál os gusta más? si os ha gustado este vídeo dadnos un like y si queréis estar al tanto de todas las novedades del motor no dudéis en suscribiros a nuestro canal un saludo